¿Cómo ves esta llegada de rojo a boca para reforzar este plantel? Marco fue compañero mío, jugamos competiciones importantes juntos como Copa América, es un jugador de jerarquía, así que obviamente más que contento por su llegada, no puedo hablar más obviamente porque es lo que te digo, por ciertos límites que yo tengo que tratar de mantener a nivel de mi proyección de futuro, puedo solamente decir que en mi proyección de futbolistas de elite argentino hay poquísimos que en mi parecer hay poquísimos jugadores que en los próximos 10 años van a llegar a la elite del fútbol mundial, es decir que los vamos a ver jugando semifinales y finales de Champions todos los años, uno de esos jugadores para mí es Gastón Ávila y es un jugador que yo apostaría, porque yo lo traje y creo que es un jugador que tiene todo para estar en el elite del fútbol mundial lo digo solamente con la ambición y con la ilusión más que ambición de poder seguir viéndolo en una cancha de fútbol